La matriz de interconexiones metabólicas o interrelaciones metabólicas es una herramienta que es utilizada con el sistema ATMS para poder realizar un diagnóstico nutricional y a partir de ahí poder escoger la mejor estrategia nutricional para el tratamiento de cada paciente. Lo que hace esta matriz es dividir al organismo en 8 componentes u 8 sistemas que debemos de evaluarlo individualmente y ver cuál es la interrelación que cada uno tiene con el otro. Entre los sistemas podemos encontrar al sistema de asimilación, al sistema de energía, al de defensa y de reparación, al de biotransformación, al sistema de transporte, al de comunicación, al de integridad estructural y por último pero no menos importante al sistema que va en el centro de esta matriz que es el mental, emocional y espiritual. Cada sistema tiene diferentes tópicos que deben ser evaluados para poder comprender el cuadro general del paciente. Por ejemplo, en el sistema de asimilación lo que vamos a analizar es la función y la integridad de todo el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, en el sistema de absorción lo que vamos a analizar es la digestión, la absorción y la función del tracto gastrointestinal como un todo, así también como la integridad estructural de la membrana intestinal y la microbiota intestinal, ya sea su equilibrio o su desequilibrio.